Hola, soy Debbie Innova y digo no a la violencia contra las mujeres y niñas. Este es un tema muy cercano a mi corazón y es un tema muy común. Del 15 al 76% de las mujeres admiten haber sufrido violencia alguna vez en sus vidas. Es por eso que me he sumado a la campaña del Secretario General de las Naciones Unidas, Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Esta campaña hace un llamado a gobiernos, organizaciones y personas para unirse y así erradicar el problema de la violencia contra las mujeres y niñas. La violencia contra las mujeres es una de las principales violaciones de los derechos humanos de nuestro tiempo. Ocurre en todo lugar, ocurre en todos los países y culturas y de muchas maneras. Ya sea violencia doméstica, violencia de pareja, mutilación genital femenina, acoso sexual, violación o cualquier tipo de violencia, son todas inaceptables. Todas las niñas y mujeres tienen el derecho a crecer y vivir una vida libre de violencia. Tú tienes la responsabilidad y el poder de decir no a la violencia contra las mujeres y niñas. Cuento contigo para que te involucres y pido tanto a hombres como mujeres a que tomen acción dentro de sus comunidades. Visita el sitio dinoalaviolencia.org y dinos cuáles son tus acciones. Dino, únete, actúa ahora. Tú puedes hacer la diferencia. Dino, únete, actúa ahora. Tú puedes hacer la diferencia.